Bueno, nos vamos con información al ámbito educativo porque la Ministra de Educación de Río Negro habló acerca de la igualdad de género dentro de la educación. Sí, la verdad que interesante, una invitación que me hicieron llegar desde la oficina de la doctora Zaratiegui y además una iniciativa conjunta con Mujeres en Foco, que es una muestra de cine itinerante que habla justamente del tema de género. Básicamente esta invitación tiene que ver con el hecho de que el 25 de noviembre fue elegido el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres y entonces este es un evento justamente para hablar de ese tema, de la violencia contra las mujeres que la sociedad hoy padece y sobre el que tenemos mucho que hacer y creo que en el día de hoy hay mucho para conversar sobre esa cuestión. Como política del Estado Provincial a través del Ministerio de Educación, ¿cuáles son las líneas de acción en cuanto a la violencia de género como política transversal? Bueno, creo que la escuela en sí, la educación en su conjunto, pero en particular la escuela y toda la educación sistematizada a través de distintos niveles educativos tiene mucho que hacer respecto de la violencia contra las mujeres y respecto de comprender las diferencias de género y las posibilidades de que sean tratados de manera igualitaria. Empezando porque la escuela es el lugar donde trabajamos fuertemente el lenguaje que es uno de los elementos de poder más importantes y continuando con el hecho de que en la escuela es también al lugar de la convivencia de géneros y donde la actitud, el ejemplo y las enseñanzas que le podemos ofrecer son la base para generar una sociedad diferente que la que hoy tenemos y un tratamiento de este tema con mucho respeto, con mucha profundidad y con mucho conocimiento. La escuela tiene en eso un rol fundamental y a través de las políticas transversales se expresan en diferentes proyectos que se desarrollan en todos los niveles educativos.